Roger Swaidor Witts Audio de Meditaciones de Marco Aurelio, Libro 11 Parte 6 Audio 2021 29. En la escritura y en la lectura no iniciarás a otro antes de ser tu iniciado. Esto mismo. Ocurre mucho más en la vida. 30. Esclavo has nacido, no te pertenece la razón. 31. Mi querido corazón has sonreído. 32. Censurarán tu virtud profiriendo palabras insultantes. 33. Pretender un hijo en invierno es de locos. Tal es el que busca un niño cuando todavía no se le ha dado. 34. Al besar a tu hijo, decía Epicteto, debes decirte, mañana tal vez muera. Eso es mal. Presagio. Ningún mal presagio, contestó, sino la constatación de un hecho natural, o... También es mal presagio haber cegado las espigas. 35. Uva verde, uva madura, pasa. Todo es cambio, no para el no ser, sino para lo que ahora... No es. 36. No se llega a ser bandido por libre designio. La máxima es de Epicteto. 37. Es preciso, dijo, encontrar el arte de asentir, y en el terreno de los instintos... Velar por la... Facultad de la atención, a fin de que con reserva, útiles a la comunidad y acordes con su... Mérito, se controlen en sus impulsos y no sientan aversión, por nada de lo que no depende de... Nosotros. 38. No trata, en efecto, el debate de un asunto de azar, dijo... Si no acerca de estar locos o no... 39. Decía Sócrates, ¿qué queréis? Tener almas de seres racionales o irracionales? De seres... Racionales. ¿De qué seres racionales? ¿Sanos o malos? ¿Sanos? ¿Por qué? Pues, no las buscáis. ¿Por qué las tenemos? ¿Por qué entonces lucháis y disputáis? Marco Aurelio, filosofía, autoayuda, Roger Swaydorowicz, epicteto, Sartre, Hegel, Kant, sofistas. Historia, Roma, Nies, historia de la filosofía. Filosofía, filosofí, Aristóteles, Oscar Wilde, Grecia, Platón, Sócrates, The School of Life. La escuela de la vida, pensamiento, estoico, estoicos. Marco Aurelio, filosofía, autoayuda, Roger Swaydorowicz, epicteto, Sartre, Hegel, Kant, sofistas. Historia, Roma, Nies, historia de la filosofía, filosofía, filosofí, Aristóteles, Grecia, Platón, Sócrates. The School of Life, la escuela de la vida, pensamiento, estoicos.